Peroxoácidos se obtienen cambiando el grupo oxo por peróxido Como el ácido nítrico Como el ácido nítrico Como el ácido nítrico Hacerlo es así, hago el nitrato, el nitrógeno tiene valencia 5, tengo que poner 3 y me sobra una, intercambio las cargas con el hidrógeno, ¿vale? Pues se dice que en vez de poner eso, dice que tienes que poner ácido peroxonítrico. Dice que coge y poner un oxígeno de más, y punto, y punto, no dice ni por qué ni nada. Ah, vale, que en vez de ser óxido normal es peróxido que es 2, entonces le pone un oxígeno de más y ya está. Eso es lo que dice que hay que hacer. Yo los flipo, pero es así. En el próximo día empezamos con este hístido. Vale.